¡Llámenle a Dios! ¡Somos discípulos de Jesús! Hola amigos de Ami y Andy, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Miss Nati y estoy muy contenta de poder estar con todos ustedes compartiendo la Palabra de Dios y juntos aprender a ponerla en práctica. Hoy quiero mandarle un saludo muy especial a Daniel Alejandro Chavarro Paez, a Tere de Jesús de San Francisco, California, a Dila que nos escribe de Argentina, a Vigail que tiene 7 años también de Argentina y a su mamá Elizabeth que descubrió apenas el canal, también a Dolores Ramírez Zúñiga que nos escribe desde Virginia y a Cael, Sonia y Caleb. Un saludo con muchísimo cariño y gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos, gracias por las ideas que nos dan, muchas, muchas gracias. Y bueno, corre por tu Biblia, vamos a abrir la Palabra de Dios en Jeremías 33, versículo 3. Sin embargo, ya sabes, yo en casita te invito a que puedas leer todo el capítulo 33, la verdad es que no es muy largo y está muy bonita la historia, espero que puedas comprender el contexto y tus papitos te puedan ayudar pues a ubicarnos en ese momento y que podamos comprender de qué trataba. Sin embargo, el punto que vamos a ver el día de hoy, estoy segura que ya lo has de haber escuchado, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amiguito, creo que esa es una llamada de parte de Dios, ¿sabes? Creo que muchos de nosotros hemos estado en tiempos de angustia, tiempos difíciles, tiempos donde esperamos que Dios intervenga en nuestra situación. A lo mejor tienes un problema en la escuela, a lo mejor de plano las matemáticas te hacen muy difíciles o español o historia, a lo mejor tienes problemas con tus compañeros, con tus vecinos, con tus primos, a lo mejor sabes que hay problemas en tu corazón de desobediencia, que no te gusta mucho obedecer, te preguntas por qué tienes que obedecer, a lo mejor el problema es que quisieras desquitarte cuando alguien viene contra ti y te hace cosas malas y tú quisieras, quisiera, quisiera hacerles muchas cosas, quisiera vengarme, tengo muchos deseos de venganza o tengo muchas ganas de robar o de tomar lo que no es mío. No sé cuál es tu situación, pero tú sí la conoces ahí. Incluso puedes platicar la situación con tus papás y decirles, sí, yo ahorita necesito que Dios me ayude porque no sé cómo amar a este niño que me molesta, no sé cómo amar a esta niña que me molesta y necesito ver cosas grandes. ¿Cómo dice? Dice que Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Sabes, amiguitos? Pero si tú y yo aprendemos a clamar a Dios, Él nos mostrará cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. ¿Qué te parece que tomamos esto muy en serio? Dice la palabra de Dios, clama a mí, clama a mí, ajá. ¿Y cómo clamo? Pregúntale a tu papá, a tu mamá, ¿cómo clamo? ¿Sabes qué es clamar? Clamar es así como, pues, angustiarte delante de Dios y reconocer que solos no podemos y reconocer que sólo Él nos puede ayudar, sólo Él nos puede transformar, sólo Él puede intervenir en esta situación para detenernos en nuestro pecado. ¿Sabes, amiguito? De pronto platico con varios amigos del club, algunos niños que vienen y me cuentan cosas que están viviendo, que no saben cómo manejar, y yo me doy cuenta que a veces no les enseñamos a ustedes, niñitos, a veces ni nosotros adultos sabemos cómo clamar a Dios. Pero hoy quiero decirte que puedes ir a tu habitación, puedes cerrar la puerta y estar a solas con Dios y decirle, Dios, necesito de tu ayuda, Dios, necesito que intervengas en esta situación, necesito que vengas y me detengas, necesito que me enseñes a perdonar, que me enseñes a amar a los demás, que me enseñes a aceptarlos como son, que me enseñes a reconocer que yo también, pues, no soy una peritén dulce, que no soy una monedita de oro. Necesito que vengas, Dios, y me enseñes a responder como Jesús respondería, que me enseñes a amar a los demás como Jesús nos ama. Dios, enséñame. ¿Y sabes? Cuando tú estés abriendo tu corazón con Dios y cuando tú estés, pues, reconociendo lo que hay en tu corazón, reconociendo la verdad, reconociendo que hay gente que te cae mal, que no la soportas, que reconoce lo que sientes. Primeramente, reconoce lo que sientes delante de Dios. ¿Sabes? A lo mejor tus papás no saben realmente lo que sientes, cuál es tu emoción, cuál es tu sentimiento, pero a veces con ciertas personas no nos llevamos bien y de verdad es así como que... desesperante, desesperante y quisiéramos decir muchas cosas, quisiéramos defendernos. A lo mejor tus papás no saben a ciencia cierta qué sientes, pero tú sí lo sabes y ¿sabes? Dios lo sabe. Entonces, ve con Dios, abre tu corazón, dile realmente cómo te sientes sin engaño. Dile, Dios, me siento así, 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 me dan ganas de hacer esto, esto y esto, pienso estas cosas y estas y estas y estas y me detengo o a veces no me detengo. Y Dios, necesito que me ayudes. Cuando tú abres tu corazón y realmente pones delante de Dios esta angustia, esto que sientes, esto que piensas, esto que quisieras hacer y a veces has hecho y a veces te contienes y a veces no, y empiezas a decirle, Dios, pero necesito que me ayudes, necesito que tú vengas y cambies mi corazón, necesito que tú me ayudes a fortalecerme, necesito que me des las fuerzas para tomar buenas decisiones. Papi, necesito que me ayudes, necesito que quites estas cosas, veas en mi corazón, no las quiero tener ahí. O también puedes reconocerle, la verdad es que me gusta molestar a los demás, me gusta cuando veo que mi maestra se enoja, porque también ha pasado, también a nosotros los adultos a veces nos pasa que hacemos algo malo y dices, lo peor es que no me siento mal por haberlo hecho, pero sabes que Dios conoce tu corazón y tú puedes decirle a Dios, Dios, disfruté de pegarle a ese niño, me sentí bien de pegarle, me sentí bien de desquitarme, de hacer venganza en contra de él, y dile a Dios, me sentí bien, pero tú puedes cambiar mi corazón. ¿Crees que Dios puede cambiar tu corazón? Yo sí creo, yo sí creo, ¿sabes por qué? Porque muchas de las veces que he ido con Dios a decirle cómo me siento, a veces no me siento arrepentida, y yo digo, Dios, trae arrepentimiento, porque la verdad es que no siento arrepentimiento, o sea, vengo aquí a decirte, pues, que creo que la regué, pero no me siento mal por haberla regado, no me siento mal por haberlo hecho, y necesito que tú traigas ese arrepentimiento para que yo pueda tener libertad. Amiguito, clama a Dios, dice la palabra de Dios, a ver, otra vez ve conmigo, Jeremías 33, 3, dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amiguito, hoy este devocional es para invitarte a clamar a Dios, en medio de la circunstancia que estés viviendo, en tu casa, en tu escuela, con tus vecinos, con tus amigos, con tus primos, con tus papás, en medio de la situación que estés viviendo, a lo mejor es una situación difícil, económicamente, o andas con tus emociones todas revueltas, no sé qué situación estés viviendo, pero en cualquier situación que estés viviendo, clama a Dios, clama a Dios, ve a tu cuarto, cierra tu puerta, o con tus papás ahí en la sala, postrense, ínquense, y clamen a Dios por su intervención, a lo mejor necesitas que Dios haga un milagro en algún área de sus vidas, a lo mejor necesitas que Dios transforme el corazón de tu mamá, de tu papá, el tuyo, el de tu maestra que a lo mejor no te quiere, no le caes muy bien y siempre es grosera contigo, yo no sé qué situación estás viviendo, pero sí sé que la palabra de Dios es verdad, y que si Dios lo puso aquí, es porque es verdad, clama a Dios, y Él va a responder, y Él va a enseñarte, va a mostrarte cosas, que no conoces, cosas que a lo mejor no has experimentado, a lo mejor dices, ay, es que yo no creo que Dios pueda hacer un milagro, clama a Dios, es que yo no creo que Dios pueda transformar el corazón de esa señora, de esa maestra, clama a Dios, es que yo ni siquiera creo que Dios pueda transformar el corazón de mi papá, Él no quiere saber nada de Dios, o mi mamá, clama a Dios, es que yo ni siquiera creo que Dios pueda transformar mi corazón, porque está tan sucio, y le gusta hacer tantas cosas malas, que no creo que Dios pueda hacer algo, clama a Dios, clama a Dios, y Él te responderá, clama a Dios, y Él te responderá, y te enseñará cosas que tú no conoces, clama a Dios, hoy quiero retarte, este es un reto amiguito, definitivamente es un reto, quiero retarte, clama a Dios, aprende a acercarte a la presencia de Dios, y aclamar por su intervención, aclamar porque Él venga en esa situación, y te muestre cosas grandes y maravillosas, que tú no conoces, amiguitos, ay, cierre sus ojitos, papito lindo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque eres bueno, gracias porque si tú dices, que vas a hacer, que nos vas a enseñar cosas grandes, y ocultas que no conocemos, así va a ser, papito lindo, enséñanos a aclamar, no sabemos cómo acercarnos a ti, y clamar, pero hoy yo te pido, papito Dios, que enseñes a cada uno de nuestros amiguitos, aclamar a ti, y que su vida pueda ser sorprendida, por tu intervención, que tú puedas enseñarles cosas grandes, y ocultas que ellos no conocen, te lo pido papi, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amiguitos, que tengan un gran día, un gran, 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 gran día, que Dios los bendiga, bye.